En marketing, algunas veces somos seguidores, pero otras somos los líderes del mercado. Pero esta es una posición difícil, porque tenemos que proteger nuestra participación. Eso es lo que veremos en la sección hoy. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Ya hemos hecho el resumen de los capítulos del 1 al 17. Increíble, ¿no? En videos cortos, de unos 5 minutos aproximadamente. ¿No los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas a verlos. Te sugiero hacerlo en la misma secuencia en que Kotler estructuró su libro. Y en esta sección estamos hablando sobre participación de mercado. Pero principalmente, cómo un líder protege su participación de mercado. Ser líder no es fácil. Es más, es una de las tareas más difíciles para un gerente de marketing. Y les explico por qué. Porque cuando eres segundo o tercero, tienes al líder adelante. Sabes a dónde vas a ir. Sabes a dónde vas a atacar. Por menos recursos que tengas, por menor que sea tu presupuesto, igual lo puedes utilizar para hacer un marketing de guerrillas, para morderle el tobillo al gigante. Pero cuando eres líder, ¿qué pasa? Tienes que cuidar todo el mercado. Tienes que cuidar diferentes segmentos hasta diferentes zonas geográficas. No sabes por dónde va a venir el siguiente mordisco. Siempre hay un segundo, un tercero o un nuevo en el mercado que te quiere quitar un pedazo de esa participación. Por eso lo que hace el líder es proteger su participación de mercado. Para que no vengan otras empresas nuevas y quieran comerse una parte de tu negocio. Hay que estar cuidando cada lugar, viendo cada competidor que esté cerca, aunque sea uno pequeño. Nunca hay que subestimar a un enemigo. Y mucho más cuando a veces está en silencio por mucho tiempo, como un volcán inactivo. Y Kotler nos presenta nueve formas en que podríamos defender, proteger nuestra participación de mercado. Y estas nueve formas son. ¿Cómo? Veamos. La primera, evitar o resolver nuestras debilidades. Cuando hagamos nuestro análisis FODA, tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades. O tenemos que evitarlas o tenemos que resolverlas. Esa podría ser una puerta de entrada, nuestra debilidad, para que entre un competidor y coma esa parte del mercado. La segunda, cumplir con su promesa de valor. Tenemos una oferta de valor para nuestro mercado meta. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades convertidas en deseo. Esta oferta de valor tiene que ser perfecta. Y le pongo dos casos en que fallaron y sus competidores entraron. El primero es de un restaurante. ¿Qué falló en qué? En la limpieza, en el control de las plagas. Y un día se le apareció un domingo, cuando estaba lleno el restaurante, un ratón corriendo por la pared. Como saben, las personas tienen teléfonos celulares y lo primero que fue es filmarlo. Y salió en todas las redes sociales y se acabó el negocio. Cayó de ser el primero o el segundo, se fue al último. Otro más. Una fábrica de cerveza. Durante una semana, les falló un lote de cerveza o varios lotes durante la fábrica porque habían comprado un insumo que no era tan bueno. El producto cayó en calidad, las ventas se fueron al piso. Conclusión, tuvieron que vender la empresa al competidor. El competidor muchas veces está esperando a que el líder se equivoque. Y en el momento que se equivoca, atacan con todo. Entonces, cumplir tu oferta de valor. La tercera, mantener relaciones sólidas con tus clientes principales. Siempre hay un 80-20. Siempre hay cuentas claves que tenemos que cuidarlas muy bien. Si te peleas con estas cuentas, si te peleas con esos clientes, ¿quién crees que va a aprovechar ese espacio que va a quedar? Tu competidor está tranquilo, esperando a ver si el líder se equivoca en algo. No puedes equivocarte en estas relaciones con tus clientes claves. Cuarto, debes de tapar todos los huecos para que no entren tus competidores. Y me explico. Un ejemplo, tienes una ciudad donde tienes una distribución que no es tan buena como el resto del país. En el resto del país, por ejemplo, como él es líder, tienes 90% de participación en la distribución. 9 de cada 10 locales tiene tu producto. Pero en esta ciudad mediana, solo 5 de cada 10. Tu distribución es débil. Tienes que tapar ese hueco porque ahí, si tu competidor detecta esa debilidad, esa falla, ese hueco, se va a meter por ahí rápidamente. Y posiblemente, estos locales donde no tienen tu producto van a comenzar a comprarle a él rápidamente. Y quinto, la mejor respuesta es la innovación continua. No te quedes con el mismo producto de siempre. Claro, todo el mundo lo desea, todo el mundo te lo compra. Pero tienes que estar constantemente innovando. Tienes que sacar nuevas versiones, renovarte. Tienes que sacar nuevos productos que rompan una parte o satisfagan una necesidad del mercado nueva. Innovación. Ahí está la clave seguir adelante. Si quieres ver un caso de innovación, busca un video que hice sobre Gillette. Solo tienes que poner Anuar, caso Gillette y vas a ver que Gillette, en sus inicios, antes que la compre Procter & Gamble, era una empresa innovadora. Ningún segundo podía alcanzarla porque ellos eran el primero y corrían más rápido con innovación continua. Sexto, eficacia en distribución. No puedes dejar de estar en todos los lugares donde debes de estar por más que te cueste caro. Y por eso hablo de eficacia y no de eficiencia. Acuérdate la diferencia. Ser eficaz es llegar. Ser eficiente quiere decir llegar con los mejores recursos. Pero muchas veces cuando tenemos que defender nuestra participación tenemos que llegar a ese lugar. Así nos cueste más caro o inclusive algunas veces lo hemos hecho llegando a un costo más alto que el precio de venta porque no podíamos dejarle ni una puerta a nuestro competidor. Nos costaba 10 llegar pero llegábamos y el producto se vendía en 7. Perdíamos dinero sí en esa pieza pero el resto del mercado era nuestro. Éramos los líderes teníamos que cuidar el mercado no podíamos dejar ningún lugar donde nuestro competidor ponga el pie en la playa para desembarcar. Esto es cuidar tu participación de mercado. Séptimo eficacia en la promoción. Ya hemos hablado de promociones en los videos anteriores. Aquí tienes que ser muy eficaz tienes que contrarrestar o adelantarte en las promociones a tu competidor. Tus promociones tienen que ser precisas y contundentes. No sólo hablo de promociones en precios ahí tenemos que evitar caer salvo que estemos preparados para una guerra en precios. Las promociones pueden ser diversas de diferentes tipos como ya vimos en los videos anteriores pero tienes que ser eficaz. Algunas veces algunas promociones de bloqueo te van a salir más caras posiblemente no vendas más posiblemente tengas que invertir un poco más por eso tienes que ser eficaz y no siempre eficiente cuando tienes un competidor que avanza. Vas a tener bajas claro como en toda guerra pero lo importante es sacártelo de encima. Octavo disminución de costos cuando estás en un ambiente competitivo y tienes que defender tu mercado tienes que disminuir costos ¿en qué? negociando bien tus insumos teniendo procesos eficientes cuando hacemos asesorías a algunas empresas lo primero que nos dicen quiero innovación y yo les digo quiero ver tus procesos porque los procesos de innovación comienzan en las tuercas pequeñas no puedes innovar un gran producto si tu proceso la forma en que actúas en el mercado es ineficiente un proceso de innovación comienza en la tuerca chica no en la parte que se ve una vez que tienes bien pulido todo tu proceso puedes comenzar a ver florecer tu jardín y último y noveno incrementar el valor al cliente y al consumidor al cliente puedes aumentar el valor dándole un mejor servicio una excelente experiencia de atención y al consumidor también puedes ver cómo le puedes dar algo más como tu teléfono celular si eres fabricante de teléfonos tiene mejor batería si tienes un restaurante que les puedes regalar a tus consumidores finales si tienes una tienda de ropa cómo la iluminas cómo invitas ese café y esa galleta a las 4 de la tarde siempre se puede agregar un poquito más de valor para los clientes y consumidores sin que cueste mucho eso es marketing te gustó este vídeo ponle like y suscríbete aquí a mi canal ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección todavía dentro del libro marketing de Kotler y Armstrong tienes preguntas comentarios quieres decir hola ponlos aquí abajo encantado siempre de responder todo lo que escribas ahora te voy a dejar aquí dos sugerencias para que vayas a un nuevo vídeo y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing la innovación y el emprendimiento aquí click y nos estamos viendo muy pronto chau 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 chau